Abrimos ventana dedicada al atletismo aquí en el programa Crono porque el atletismo entra ya en plena vorágine de la temporada de aire libre. Hace unos meses vibrábamos con la temporada de pista cubierta en Valencia, por cierto, se celebró el Campeonato de España Absoluto. Tuvimos competiciones internacionales y ahora nos centramos en la competición de pista al aire libre, que también presenta un calendario muy interesante con citas también muy importantes como ese europeo de Berlín que tendremos en agosto. Pero ahora estamos centrado en las ligas, las ligas más importantes que se celebran en el atletismo español. Tenemos la Liga Masculina, la que se denomina Liga 4 Sports en la División de Honor, luego Primera División donde tenemos representantes de la Comunidad Valenciana y tenemos también la Liga Iberdrola donde tenemos también representación de la Comunidad Valenciana, en este caso con el Vicente Campeón, con el Valencia Sports y también con el Playas de Castellón. Pero hoy vamos a ocuparnos de un equipo, de un club que participa en la Liga 4 Sports. En la primera jornada logró la victoria en su cuadrangular. Ahora explicamos un poco el sistema de competición porque es un poco complicado. Os podéis hacer una idea de qué equipo estamos hablando porque ya tengo aquí detrás la pista que lo desvela. Y los invitados además enseguida los vais a conocer. Miguel Pinar, director técnico de Zen Camín Misdata, hola, bienvenido a Cronó. Hola, buenas tardes. Bueno, habéis comenzado la Liga de manera extraordinaria, ¿no? Primera jornada y victoria. Hemos comenzado, bueno, así ha sido el resultado, pero desde luego no fue nada un paseo triunfal. Estas ligas son complicadas, son atractivas y complicadas en cuanto que a dos por prueba, como alguien falle en una de las pruebas, pues ya te lastra la competición. Y nosotros, bueno, lo que es el hecho deportivo, tuvimos tres ceros en la competición. Una pisada de línea al 200, una escapada en el 100, una pérdica. Y pensamos que con un equipo que está muy próximo a nosotros, hasta ahora siempre era más que nosotros, muy próximo que era el Maratón, sin desprestigiar a los otros equipos que había, que era el Unicaja y el Pontevedra, pero el Maratón era el rival como para conseguir esa primera plaza. Al final, gracias a los méritos de los atletas, pues podíamos estar ahí sacándole más puntos que lo que parecía durante la competición. Vamos a tratar de explicar un poco a los espectadores cómo es el sistema de competición, porque en la liga, la máxima categoría en este caso, se forman cuatro cuadrangulares que luego van variando, es decir, no hay un grupo fijo con el que se sigue la competición, ¿no? Sí, es una competición que la comisión de clubes durante varios años ha estado buscando el atractivo que podía tener para tratar de evitar que los campeones fueran por un lado y los que no estuvieran tan arriba, pues estuvieran por otro. Primero se presentan unos estadillos, se clasifica la gente en función de estadillos, de tal forma que de esa clasificación, de los 16 equipos, se evita que haya confrontación directa entre los cuatro primeros, los siguientes. Los cabezas de serie, por decirlo. Los cabezas de serie, entonces se van cogiendo uno de cada grupo y luego por proximidad geográfica se hace la primera jornada. Por proximidad geográfica, nosotros nos tocó Getafe, pues de esa forma vieron el punto intermedio entre Pontevedra, Madrid, Jaén y nosotros. Lo curioso del caso es que esta primera jornada tenéis unos rivales, pero en la segunda jornada los rivales ya son diferentes porque se establecen en base a los resultados de la primera jornada. Exacto, ya está fijado quién queda campeón de un grupo y entonces el que fuera campeón del grupo, con el caso el nuestro para los telespectadores, pues tratar de darle una orientación. Si fuimos campeones de un grupo, el grupo D, se nos juntaba el segundo de otra clasificación más el tercero de otra clasificación más el cuarto de la otra clasificación de los cuatro grupos. Y así se van rotando de tal forma que nunca están ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros, ni los cuartos en esta segunda jornada. Por supuesto lo que tiene de mérito es que vas consiguiendo puntos y esos puntos te sirven para la clasificación, para la final. El acumulado de puntos. Si hemos tenido cuatro puntos y tuviéramos la suerte, porque todavía no se ha disputado y eso es lo que buscamos, tener otros cuatro puntos, estaríamos en muy buena disposición, porque luego el resultado deportivo te puede pasar lo que hemos hablado antes de algún nulo, alguna descalificación, te deja en muy buena disposición para estar entre esos cuatro primeros de la jornada final que es a ocho. De momento en la primera jornada habéis sumado 211 puntos. Sí, sí, que son bastantes puntos teniendo en cuenta esto que hablábamos antes de lo que ocurrió. Pero bueno, también hay otros equipos que tenían muchos puntos y... Tengo que decirlo porque se juega hoy día. En este caso también comentarlo. El Playas de Castellón, que ganó en su grupo, el que se disputaba en Elche, es el que más puntos obtuvo con 223. El Elche de Caldón fue cuarto en esta fase que se celebró en la primera jornada en Elche. ¿Y por qué está el FENCAMI Mislata hoy aquí con nosotros? Pues además de por su buen resultado, por esa victoria y por esa tercera posición provisional, pues porque el próximo 19 de mayo, en las pistas del Turia, en Valencia, organizará la segunda jornada. Ahí tenemos un doble reto. Primero, que el equipo intente con sus méritos deportivos conseguir alcanzar ese primer puesto, que como rival más directo tendremos al Tenerife. Los otros dos equipos, hay que nombrarlos, también pueden optar, pero tienen, digamos, a priori, un equipo más descompensado que puede ser nuestro. Son más molestos, en definitiva. Pero bueno, es el Nerja y el Oviedo. Entonces tenemos que velar por eso, pero también de dar una buena imagen y difundir entre botón de muestra de vuestro programa para que los espectadores puedan venir ese día 19 a las pistas, a partir de las 5 de la tarde, en un programa de 5 de la tarde hasta las 8 y media con los relevos, disfrutar del buen atletismo que a todos nos llena esta actividad y que queremos que a la gente, no solamente es el tema del running, sino ver en cada una de las pruebas muy buenos atletas, que muchos de ellos estarán en la final, en la competición máxima individual, que es el Camionote de España Absoluto, que será también en Getafe a finales, la tercera semana de julio. Tú ya sabes que siempre que tenemos ocasión aquí en Crono, pues nos gusta hablar de atletismo, porque en definitiva es el deporte matriz, que agrupa luego ya todo el universo de las carreras populares. Hemos hablado con Miguel Pinar, pero nos acompaña también uno de los protagonistas del FENCAMIN Mislate en la primera jornada y lo será también en las sucesivas, porque estamos hablando de uno de los corredores franquicia del equipo, Nacho Jiménez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Victoria en la primera jornada para el equipo, pero también victoria tuya en tu prueba, tú eres medio fondista, fondista, vamos a decirlo. 3.000 ganaste. Gané el 3.000, sí, y tuvimos la suerte de compaginar el compañero y yo una buena táctica. Supimos esperar el momento con dos atletas de la Asociación Deportiva Maratón, que eran a priori mucho más lentos, gente de media maratón, de cross, con marcas a nivel internacional brutales, hora 3 en media maratón, con Hussan Benabú, José Españas, top 10 en el campeonato de España de cross durante muchos años. Supimos estar detrás, que fueran ellos los que se encargaran de tomar el peso de la carrera y al final supimos sacar... O sea que teníais una bala y la teníais que utilizar bien, ¿no? Sí, al final. Acabamos muy rápido, yo concretamente en 2.35, 2.37, el último mil, y muy, muy, muy bien. Las sensaciones fueron muy buenas. Porque, aunque el atletismo es un deporte individual, estas competiciones en las que se trabaja por equipo, pues sí que existe la estrategia de equipo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al final, mi compañero Alberto López y yo jugábamos la misma baza y la hablábamos, compartíamos opiniones sobre los rivales y nos ayudábamos en todo momento. Y ahora, después de esta victoria, a seguir soñando para estar ahí entre los mejores. Sí, yo creo que esta segunda jornada hay que ser honestos. Tenemos que intentar volver a ganar para poder conseguir los cuatro puntos importantes que nos daría ya un buen inicio para la jornada final, para luchar entre ser terceros y ser quintos. Yo creo que es el objetivo que debemos ser, siendo realistas y honestos. ¿Tú este año te estrenas con el Zenkami Misdata? ¿Qué tal? Pues la primera temporada con el club. Muy familiar, muy cercano. Estuve muy a gusto el año pasado también y los años anteriores en el Playas, pero es cierto que la cercanía y el grupo que hay en el Zenkami es muy, muy, muy grande también. Y el 19 de mayo, todos los que nos estén viendo ahora, que sean de las cercanías de Valencia, que les guste el atletismo, tiene una buena oportunidad, ¿no? Sí, a partir de las 5 comenzarán las pruebas y animo a todo el mundo de Valencia y cercanías que se acerquen porque hay pruebas que la gente va a disfrutar mucho, mucho. Miguel, ese día toca trabajar mucho, partido doble, la de llevar al equipo y la de estar a la altura de la competición, ¿no? Pues es un día de locura, que busca que todo esté bien. Además, como el equipo, como siempre lo hacemos cuando organizamos la División de Honor, vestimos las pistas con los voluntarios, ponemos voluntarios para las festas, ponemos todo. Y además la federación va a intentar hacer un esfuerzo extra en el tema de llegar, o sea, en el tema online, a los espectadores que lo puedan seguir en las pistas o en sus casas. ¿O en el streaming? El trabajo en streaming, que es el que se está llevando en muchas de las actividades y está teniendo ese material que quieren estrenar aquí en Valencia para que se extienda en otras pruebas de carácter autonómico. Está muy bien que se haga todo esto. Por cierto, además, en esta segunda jornada también tendremos atletismo, en este caso, en la parte del grupo que le corresponde, en el Gaeta Uguet. El mismo sábado, 19 de mayo, el Playas de Castellón, competirá allí en el Gaeta Uguet, también en su grupo. Pues Miguel Pinar, Nacho Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en el programa Crono y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, encantado de venir aquí a vuestro programa. Un placer.